Csac.webex.com, el ID y la contraseña Entonces, acá colocamos el ID Y vamos a copiar ese ID Lo vamos a pegar acá Y me va a pedir la contraseña Le damos un Enter Y me va a llevar Tengan paciencia con las páginas tardan en cargar Justamente acá no tengo lugar a entrar ¿Por qué? Porque justamente yo no inicié mi sesión Pero bueno, por lo menos la persona se va a poder registrar Acá donde van a ir los campos obligatorios Lo va diciendo Está bien, entonces ponemos Si ya se inscribieron una sola vez es mucho más fácil Porque directamente ya clickeando El navegador nos lleva Acá elegimos el país Mi país, o sea el país de residencia Vamos a poner Argentina en mi caso Y acá ponemos el teléfono Esto es importantísimo porque nosotros llevamos el registro Por medio del teléfono y la empresa Entonces necesitamos esta información Una vez que completemos estos datos Ya está, se confirmó Una vez que completemos estos datos Lo que vamos a hacer Y vamos a tener el texto Messenger Un correo que se llame Messenger Entonces vamos a medirnos acá Y cuando querramos entrar a la reunión La idea es que el capacitador Tenga por lo menos 15 minutos antes de la reunión Aunque sea logado Hacen clic en la URL Yo lo que voy a hacer es copiar y pegarlos Entonces en este caso Vamos a ir acá Y pegamos perfectamente ¿Está bien? Ahí me va a llevar Me va a pedir Ya me autocompleta los campos Fíjense Que tenemos esto ya autocompletado No tenemos que hacer más nada Bien Todavía no vamos a ingresar a la reunión ¿Por qué? Porque justamente no está iniciada Yo refresco esto Porque ya está iniciado el curso Bien Fíjense que ahora Como el capacitador inició el curso Yo puedo entrar El capacitador inició la capacitación Porque me aparece disponible el botón entrar Vamos acá A donde dice entrar mediante el explorador ¿Esto qué va a hacer? Que va a abrir el curso directamente Sobre su navegador ¿Está bien? Traten de usar Mozilla Porque Mozilla atoma esto Ven acá está el mensaje de bienvenida Le damos a aceptar Y listo Ustedes no van a poder hablar Y ya van a poder estar disponibles Van a tener el chat Acá pueden clicar en el globito Para poder chatear Con el capacitador Pueden hacer las preguntas Que ustedes deseen Bueno, la idea es que tengan El audio conectado Para que justamente El capacitador Y ahí están Ahí hacen las preguntas Y pueden ver en pantalla Lo que está haciendo el capacitador Cuando ya se termine La capacitación Quédense tranqui Porque el mismo capacitador Va a detener la reunión ¿Está bien? No Lo inicia y lo finaliza Ahí ¿Está bien? ¿Está bien?